¿Qué es la mayoría de las personas que están metiendo manos desde hace años? Son todas personas muy sobreactuadas y que no tienen ningún caudal de elaboración propia, ni de ideas, ni siquiera de vivencias relacionadas con una posición que sea revolucionaria hacia nada. Porque para llamar revolucionario algo tiene que tener una dimensión que tenga un ejercicio sobre toda la cultura de dominación. En todo caso todas las personas que has llamado revolucionarias son personas que estuvieron comiendo de mi pelea contra el sistema. Y que tarde o temprano quedan desenmascarados y parados del lado del sistema. Y alcanza con el mero hecho de revisar que yo soy el censurado y los demás son los que se llevan el dinero. Entonces si una persona es lo que hace y no lo que dice, está muy claro a qué se dedica cada parte. Yo no tengo problema en discutir con nadie. Pero toda discusión existe en el marco de que existe una confrontación entre argumentos. No una confrontación entre mis argumentos manipulados por quienes los roban en una emboscada para hacerme una cama, para hacer ver como las cosas son de otro modo. Y te pongo un ejemplo muy concreto. La fecha en que Natalia Oreiro en ATC canta tuve tu velero no se sabe a la fecha de hoy actual si estaba relacionado con ex parejas que convivieron conmigo en dicho video. Me refiero al periodo del grano, si estaba relacionado con personas que iban al video o si estaba relacionado...